Vamos a comenzar. Bueno chicos, entonces vamos a comenzar con comunicación y lenguaje. Para esto necesito que por favor. Buenos días, vamos a ir a la página 196 y 197 de nuestro libro. 196 y 197. Esto fue de una hoja de trabajo. Entonces, supongo que ya lo tienen hecho. Permítanme, chicos. Disculpe. Bueno, entonces vamos a la página 196. En la página 196 dice Responde. Ahí hay una pequeña lectura, ¿verdad? Que habla sobre la web y que en realidad la web es un transporte, ¿verdad? Y que los HTML, ¿verdad? Son un lenguaje universal que ayuda a que el acceso en internet sea un poquito más rápido, ¿verdad? Hablamos de la diferencia entre una computadora Windows, ¿verdad? Y una computadora Mac. Que el sistema operativo es diferente. Por lo tanto, esta HTML, pues es algo universal, ¿verdad? Algo que tanto una computadora Mac, una computadora Windows, como lo tenemos la mayoría, pues lo puede leer, ¿verdad? Lo puede captar. Entonces decía, ¿qué diferencias encuentras entre la web y el internet? Internet. ¿Qué colocaron ustedes ahí? Es por lo que leí yo puse que en el internet hay juegos y en la web no. No hay, solo sirve para buscar. Sí, sí, podríamos tomarlo así. Pero más que todo la web es un medio de comunicación. Entonces, y el internet es un transporte de la web. Lo podemos colocar así. La siguiente dice, ¿de qué manera el uso del internet ayudó al comercio? ¿Y cómo crees que funciona el hipertexto para que este tipo de ventas, para este tipo de ventas de productos? Aquí en la lectura nos hablaban, ¿verdad? De que se ha comercializado mucho. ¿Sí? Si me salgo es que tal vez mi internet está muy bajo. Ahí está ahí. Pero se vuelve a conectar con la misma contraseña. Muy bien. Entonces, estábamos viendo, ¿verdad? Que últimamente se ha comercializado y ahorita en estos días se ha comercializado más, ¿verdad? Yo creo que todos aquí hemos probado una experiencia, ya sea con Uber Eats. A mí no la puedo escuchar. O con... ¿Quién me dijo que no podía escuchar? A mí no la escuchó. Bueno, ¿alguien más no me escucha? Yo antes no la escuchaba también, mis. Déjenme quitarle los audífonos, de repente estoy haciendo... De repente estoy corto con esto. ¿Me escuchan bien? Chicos. Sí, mis. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ángel, ¿me escucha? Sí, sí se escucha. ¿Puedes decir que lo escuchas bien? Sí, mis. Ángel. Creo que Ángel no me logra escuchar. ¿Eres nuevo volumen? ¿Me escucha? ¿Ya la escucha? ¿Ya? ¿Ya me escucha? Ok. Si tenemos problemas así, tal vez podemos salirnos y volver a entrar para que se solucione. A veces se soluciona así el problema, ¿verdad? Bueno. Y entonces estábamos hablando, ¿verdad? Que la mayoría aquí, pues, ha utilizado más de alguna aplicación en su teléfono que necesita de internet. Que podemos realizar ciertas compras, ¿verdad? Les hablaba de Globo, de Uber Eats, que es lo más, lo que hemos estado escuchando mucho últimamente, ¿verdad? Pero también existen páginas de internet, ¿verdad? Como, por ejemplo, las páginas de los supermercados, donde uno puede hacer compras. Existe también una página muy grande, conocida a nivel mundial, que se llama Amazon, ¿verdad? Que esta página, pues, también se dedica a hacer ventas y de productos, ¿verdad? A diferentes tipos de países, diferentes países. Entonces, dice la pregunta, ¿de qué manera el uso del internet ayudó al comercio? ¿Y cómo crees que funciona el hipertexto para este tipo de ventas y productos? ¿Qué colocaron ustedes ahí? ¿Qué colocaron ustedes ahí? ¿Qué colocaron ustedes en esa pregunta? A ver, Rocío, ¿qué colocó usted? Yo puse que esto reduce los gastos generales asociados con el mercado. ¿Los gastos generales? Sí. Reduce lo que es el gasto del bus. ¿Cómo? También reduce el gasto del bus, ya que por medio del teléfono podemos pedir a domicilio. Correcto, ¿verdad? Sí es también. Sin embargo, yo creo que ahí en la lectura nos hacía referencia al uso de las tarjetas, ¿verdad? Tarjetas bancarias, ya sea de crédito o de débito, ¿verdad? De débito es que uno tiene su propio dinero en el banco y de ahí van debitando. De ahí se refiere la palabra. Y de crédito es de que como que el banco hace un préstamo a través de esa tarjeta para que nosotros compremos. Entonces, ¿en qué ayudó el internet, verdad? A que sea más accesible, ¿verdad? A que no tengamos que ir hasta un lugar, así como dijo Dulce, ¿verdad? Viajar hasta un lugar, sino que simplemente con un ok, ¿verdad? Ya estamos nosotros haciendo el consumo, ¿verdad? Entonces, podemos colocar eso ahí que a través que es más fácil buscarme el producto por medio del internet, ¿verdad? Y hacer las compras a través de tarjetas es muchísimo más fácil, ¿verdad? Y en la siguiente página, en la página 197, era un audio que ustedes tenían que escuchar. Y se trataba del lanzamiento de uno de los, un reportaje, ¿verdad? Sobre lanzamientos de cohetes, ¿verdad? O naves espaciales. Y se trataba de un niño, ¿verdad? Y se subraya la respuesta correcta para cada enunciado. Luego confirma con el audio. Dice, el niño, el sueño del niño que ríe es... Ver volar un cohete. Ver volar un cohete. Correcto, ver volar un cohete. El anhelo de los estadounidenses y los rusos era... Alcanzar la luna. Alcanzar la luna. Alcanzar la ingravidez. Correcto, alcanzar la ingravidez. O sea, lo que ellos querían era viajar al espacio. No necesariamente en la luna, sino que también puede ser otros planetas. Luego dice, ¿qué animal, el animal que orbitó la Tierra fue puesto en órbita por...? China. Rusia. Rusia. Corríjanlo ahí si lo tienen mal, es Rusia. Luego dice, en 1961, se escuchó por la radio, desde el espacio exterior, la voz de... Yuri. John Kennedy. Yuri. No. Yuri Gagarin. Creo que se pronuncia. Es el primero, Yuri Gagarin. Si lo tienen con otro, corrígan. Luego dice... Lo que clavó la NASA en la superficie de la luna fue... La bandera de los Estados Unidos. La bandera de los Estados Unidos. Muy bien. ¿Ya lo corrigieron los que lo tenían mal? Ya, Miss. Píntale una preguntita. De la página 96, ¿no logré alcanzar qué fue lo que pusieron? ¿En la última pregunta? No, en la primera. En la primera. Que la web es un medio de comunicación y que el internet es un transporte de la web. Gracias. Bueno. Luego dice, número dos, anota lo que se pide. Éxitos de la conquista del espacio. ¿Cuáles fueron algunos éxitos de ese audio de la conquista del espacio? Alcanzaron la luna. Alcanzaron la luna. Muy bien. Esa es una. ¿Qué otro éxito tuvieron? Pudieron poner la bandera de los Estados Unidos. Muy bien. Colocaron la bandera, ¿verdad? De los Estados Unidos. Ahí hay algo muy, muy importante. Que fue uno de los más grandes éxitos. Que fue el viaje. De una, de un animalito, ¿verdad? Eso va también entre los éxitos. El viaje de la perrita laica. ¿Ya estamos? ¿Ya chicos? Sí. Ok. Luego dice, los fracasos de la conquista del espacio. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue un error o qué fue un fracaso a la hora de intentar ir al espacio? Ella escribe que explotó el transportador. Muy bien. Explotó el transbordador. ¿Cómo? Escribí los malos. Muy bien. Hubo una explosión cuando venían de regreso unos astronautas, ¿verdad? Pero también hubo una, una, se desintegró la nave espacial cuando iban saliendo, ¿verdad? Entonces podemos poner ahí otro de los fracasos fue la desintegración de una nave. Muy bien. Luego dice, los planes. ¿Qué planes? ¿Qué planes se escucharon en el audio que había? Volver a la luna antes del 2020. ¿Cómo? Volver a la luna antes del 2020. Muy bien, pero no era la luna. Era un planeta. Marte. A Marte, ¿verdad? Ir y viajar antes del 2020 a Marte. Para colonizarlo, ¿verdad? Porque ahí es el único planeta que tiene agua. Bueno, entonces ahí ya terminamos la página 197. Vamos a ver cuántos minutitos nos quedan. Nos quedan 15 minutos, chicos. Vamos a hacer lo siguiente. Solo permítanme. Yo creo que Naomi se está conectando. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a separar en grupos y vamos a contestar la página 198 y 199. La misma modalidad que utilizamos el día, la semana pasada, creo que fue el día miércoles. Para contestar la evaluación 3 de comunicación y lenguaje. Entonces los voy a separar en grupos y luego les voy a decir de qué pregunta, a qué pregunta les corresponde, ¿sí? Bueno, mis. Bueno. 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 Solo coloquen ahí en unirse. Bueno chicos, por favor este grupo se van a repartir de la pregunta 1 a la pregunta 4. Por favor, una cada uno. De la pregunta 1 a la pregunta 4, ¿ok? Hola Naomi, qué gusto verla. Ustedes son 4, entonces vamos a ir de la pregunta número 5 a la pregunta número 8. Cada uno, de la pregunta 5 a la pregunta número 8. Cada uno busca una pregunta, por favor. Hola chicos, ustedes van a ir de la pregunta 9 a la 11. 9 a la 11. 9 a la 11. Muy bien, mis. Bueno. Ok, mis, gracias. Bueno. Bueno chicos, ustedes van a ir de la 12 a la 14. Cabal es una para cada uno. 12, 13 y 14. Como van chicos, ya se repartieron las preguntas. Sí, sí, tiene el número 4. Ah, ok. Sí, yo hice la 2. Vale. Yo las 4. Vale, muy bien. ¿Cómo van chicos? ¿Ya se repartieron las preguntas? ¿Ya? ¿Ya? Vale. ¿Cómo van chicos? Metáfora. La 10 es metáfora. Ok. No la subrayo, pero sí le dejo un puntito por si acaso. No, porque no tengo borra. No llego. Y no llego. Y eso que está aquí, no llego. No llego. ¿Con qué pedo? Digo que está mi espuja aquí. Bueno, ¿ya se repartieron? ¿Ya se repartieron? Ya. Reparto la última. Bye. ¿Ya, mi? ¿Ya? Ya. ¿Ya tienen las respuestas? Ya, mi. Bye. Pues ya solo que den las y media, 3 minutitos más para que sus compañeros terminen. ¿Cómo vamos chicos? ¿Ya casi? Sí, ya tengo la respuesta de la número 1. Ah, bye. Yo de la 2. Bye. Ya tienen la respuesta. Bye. No sé qué le pasa a mi compu, ustedes hoy andan loqueando. Vamos a ver. Jeremy, disculpe. Yo ya le había dado cambiarme de grupo cuando escuché que usted habla y luego hice un relajo ahí. ¿Qué me estaba diciendo Jeremy? ¿Ves por qué sale el que con parte de pantalla puede poner el puntito? No sé, mi amor, Lino. No sabía que eso... Sí, ¿verdad? Porque tendría que estar en flecha. O no sé. Pero bueno, ustedes ya me dijeron que ya tenían, ¿verdad? Ya, mi. Bye. Chicos, de grupo 1 y 4 ya están listos. ¿Ustedes ya terminaron? Yo ya, mis, no sé si lo tengo. Yo ya, mis. ¿Ya? Axel. Debemos tener oportunidad a cuatro niños que resuelvan las letras que están aquí. Voy a habilitarles... Bueno. Solo voy a preguntar al número 3 porque el número 1, el 4 ya lo tienen. Ustedes ya me dijeron que ya, ¿verdad? Bye. Entonces solo voy a preguntar al 3. ¿Cómo vamos, chicos? Bien. Lo terminamos. Bye. Muy bien. Entonces voy a dar finalizar, ¿ok? Ok. Ok, mis. Todo lo que haces, no sé. Mis, se me fue que le iba a preguntar. Ya no me acordé. Ya no me acuerdo. Bye. Ya estamos todos, ¿verdad? ¿Qué, mis? ¿Ya? Bye. Ya. Entonces vamos a compartir aquí pizarra. Entonces veamos. Pregunta número 1. ¿Cuál era la respuesta? ¿Rocío? ¿Rocío? Creo que se nos fue, Rocío. Dejemos la pregunta 1. Pregunta número 2. La B, mis. Correcto. Pregunta número 2 es la B. Pregunta número 3. Pregunta número 3. La A. De la pregunta número 3. La A. La A. Correcto. Muy bien. Pregunta número 4. La A. La A. La A. Ahí la tenemos mal. Es la B. Corrijámoslo ahí. Pregunta número 5. Pregunta número 5. ¿Cinco, chicos? Chicos, ¿quién tiene el número 5? Mis, creo que esa pregunta era de mi mamá. Yo creo que es. Esas preguntas de Axel. ¿Axel, suya no era la pregunta 5? No. ¿Perdón? No. Dijo que no, mis. No. Entonces, ¿quién tenía la pregunta 5, chicas? Naomi. ¿Y Naomi la tiene ahí lista? Sí, me supongo. Si no, ahí vamos a, avancemos a las 6 y no se nos pasa el tiempo. Pregunta número 6. La B. Era la A. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. No, perdón, perdón, la A. La A. Ahí. Pregunta número 7. Pregunta número 7, chicas. Sí, sí. Sí, Axel dice que es la fe. La fe. Es incorrecto, es la fe. Número 8. La D. Correcto. Número 9. La D. Incorrecto, sería la C. Número 10. La C. Incorrecto, sería la B. Número 11. Sería la A. Muy bien, la A. Número 12. La A. La correcta es la D. Número 13. Número 13. Pero Hasen ya no está conectado, chicos. No. Qué bien. Bueno, dejemos ahí el espacio. Ahorita colocamos 14. La C. Número 15. Correcto. Y la número 15. Bueno, entonces veamos. La pregunta número 1. No sé si Rocío ya... La C, mi. Correcto, la C. La número 5. Dice, una de las recomendaciones para redactar ensayo es A. Copiar los puntos de vista y argumentos de otras personas. B. Seguir las reglas estrictas del estilo de redacción. C. Buscar información y datos relacionados con el tema en fuentes confiables. Y D. Escribir en una forma... De una forma complicada. Que no se comprenda claramente las ideas. ¿Cuál creen ustedes que sería la correcta? La A, que se trata de copiar los puntos de vista de otras personas. La B. Sería la C, mi. Buscar información y datos relacionados con el tema. En fuentes confiables. Muy bien. Sería la C. Vayamos a la 13. Que era la que nos hacía falta. Dice, ¿cuál es la técnica de comunicación oral en la que existen dos proposiciones acerca de un tema y se define con argumentos? Eso quiere decir que hay dos puntos de vista diferentes que se van a defender tratando de convencer a la otra persona de que su tema es el correcto. Debate. 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 Muy bien. Esa es la C, el debate. Debate. Y por último, la 15 dice, ¿qué idioma maya se habla en el departamento de Chiquimula? Chortí. Muy bien. Chortí. Ahí estamos. Esas fueron las respuestas de la página 198 y 199, ¿sí? Ahí se las voy a dejar un ratito para que corroboren que todas estén bien. Y dice, ¿entonces mañana hacemos el repaso de las dos materias? Sí, mañana de ciencias naturales. Bueno, de ciencias naturales ya lo tienen porque recordemos que de estas páginas, ¿verdad? De la evaluación 3 es donde se saca nuestro examen corto, ¿verdad? Nuestra prueba corta. Entonces, de ciencias ya lo tienen. Solo nos hace falta sociales. Y hoy que hicimos este de comunicación y lenguaje, ¿sí? Una pregunta, ¿por qué cambiaron de horario hasta a las 8? Uy, mi amor lindo, eso lo cambiaron ya hace mucho tiempo. Lleva como unas tres semanas. Estamos ahorita de 8 de la mañana a prácticamente 10 de la mañana. Que la clase se termina a las 9.45. Ah, ya. Uh-huh. No, gracias. Entonces, chicos, ¿ya tenemos todos la respuesta? Ya. ¿Ya? Vale. Ya. Entonces, chicos, nos desconectamos y nos volvemos a conectar con el mismo... Con el mismo link, ¿verdad? Por favor, con el mismo... No sé si Hasen ya tiene estas respuestas. Sí, mis... Yo le doy. Bye. Bye, entonces voy a dejar de compartir. Nos miramos, chicos, en un ratito. Bueno, mis... Adiós. No sé. ¿Qué?